Llegó la nueva actualización y como siempre les quiero compartir algunas clases. Hoy les traigo la lista definitiva de las mejores armas en la nueva temporada. Desde la Grau que está reventando, pasando por la Type 19 hasta la Oden que está rotísima. Si estás cansado de jugar y no poder ganar, este video es para ti. Te invito a que lo veas completo para saber cuál arma usar actualmente. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En un par de horas se reinician los rangos y estoy seguro que quieres llegar a Leyenda lo más rápido posible. Hoy te traigo las mejores armas. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Y si ya lo hiciste muchas gracias, pasemos a continuar. En el puesto número 10 tenemos a la Type 19. Vamos a empezar con un arma que realmente es un poco táctica pero no descuida el apartado de movilidad. No voy a decir que esta es la mejor arma porque claro está que carece de algunas cosas. Pero si hablamos de combates a media y larga distancia, estoy seguro que vas a reventar. Y es que el control que tiene esta arma más su alcance y cadencia hacen que sea perfecta para defender cualquier punto. Es la razón principal por la cual le ponemos mira de punto rojo. Este es el código y clase de la Type 19. En el puesto número 9 tenemos a la MG42. Los de Activision se empeñan en nerfear esta arma pero al parecer no lo pueden conseguir. Y es que la MG42 sigue estando asquerosamente rota por donde lo veas. Tiene un montón de balas, tiene una cadencia de locos y por supuesto el arma no se mueve nada al disparar. Si un día te sientes manco y no estás pegando una bala, no estás ganando, usa la MG42. Vas a ver que el día de mañana estarás en el top global. No hay mucho que decir, esta arma se juega completamente sola. Este es el código y clase de la MG42. En el puesto número 8 tenemos a la LK24. Para mí el arma más infravalorada de esta lista. Digamos que esta arma es muy buena para casi cualquier tipo de situaciones. Lo que más me gusta de esta es su increíble estabilidad y por supuesto su buena precisión. Si bien es cierto, no destaca en su cadencia, al tener un tiempo de apuntado muy rápido hace que normalmente ganes los impactos. Y al ser un arma super estable a la hora de disparar, es más probable que impactes más balas con esta arma que con otra con más cadencia y poco control. Este es el código y clase de la LK. En el puesto número 7 tenemos a la Oden. Como seguramente ya sabes, la Oden no destaca en cadencia, no destaca tampoco en nobilidad, pero entonces ¿por qué la pongo? Como seguramente también sabes, la Oden es de las armas con más daño en el juego, logrando reventar a tu enemigo de dos simples disparos. Obviamente eso es una completa locura. Si eres un jugador táctico con excelente puntería, prueba esta Oden y vas a ver cómo no vas a querer soltarla, porque reventarás a todos tus enemigos antes de que ellos se den cuenta. Te lo recomiendo para mapas grandes. Este es el código y clase de la Oden. En el puesto número 6 tenemos a la CX-9. Llegamos a un arma que cambia completamente esta lista, ya que esta es full movilidad y por supuesto para rushar. No pienso meterme tanto en estadísticas, pero te adelanto que el único negativo que tiene esta arma, la CX-9, es su control de retroceso, pero si hablamos que la usaremos para rushar, no se ocupa control. Jugar de forma agresiva te da la ventaja de encontrarte a los enemigos a corta distancia, y créeme que a corta distancia, la CX-9 es de las mejores armas que existen. Este es el código y clase de la CX-9. En el puesto número 5 tenemos al HVK. Yo creo que ya sabes por qué esta arma está en esta lista, y es por su multiplicador de daño al cuerpo. Obviamente para eso, le debemos equipar en la clase, munición de calibre grande, pero créeme que vale completamente la pena, ya que se vuelve en un arma completamente diferente. El HVK tiene una cadencia más que aceptable, y con tanto daño pegando al cuerpo, obviamente esta arma sí o sí es meta en esta temporada. Lo único negativo de esta clase es que tiene pocas balas. Este es el código y clase del HVK. En el puesto número 4 tenemos a la Fennec. Actualmente la Fennec es el mejor subfusil que existe en Call of Duty Mobile. La Fennec es de estas armas que no cansa a pesar de que esté tanto tiempo en el meta, y es que deletea en milisegundos, y por si fuera poco, es de las más rápidas. No solamente es rápida a la hora de moverte, también es rápida a la hora de estar apuntando, también es rápida cuando dispara, y por si no fuera suficiente, su disparo de cadera es muy preciso. En enfrentamientos a corta distancia, ningún arma es capaz de ganar. Este es el código y clase de la Fennec. En el puesto número 3 tenemos a la Grau. En este punto estamos hablando de armas exageradamente rotas, y a mucha gente hasta le molesta que se usen. Y es que la Grau actualmente es de las armas más estables que existen, es de las armas con más cadencia que existen, y por supuesto, es un arma súper veloz. Y es que para nadie es un secreto que las armas con buena cadencia y muy precisas son meta, es que no hay más, actualmente así es el juego. Esta arma le sirve a todo tipo de jugadores, por eso, es que es de mis favoritas. Este es el código y clase de la Grau. En el puesto número 2 tenemos a la BP50. Esta arma es más precisa que la Grau, tiene más alcance, y lo más importante, tiene más cadencia. Si la Grau suele parecer un arma muy molesta, ahora imagínate a esta BP50. Definitivamente es una completa locura. Yo diría que está a punto de ser el arma perfecta, si no fuera porque tarda demasiado recargando, pero de ahí en fuera créeme que no tiene puntos negativos. Debo decir que a pesar de estar tan rota, no es de mis armas favoritas, no me gusta, simplemente no me acostumbro a jugar con ella, prefiero 100 veces la Grau. Este es el código y clase de la BP50. Finalmente llegamos al puesto número 1, y como no podría ser de otra forma, este se lo lleva a la DRH. Seguramente ya estás cansado de ver un montón de DRH en ranked, pero déjame decirte que es normal, si es el arma más rota actualmente. Al igual que el HVK, la DRH también depende de un cargador, en este caso, cargador de movimiento de 30 balas. No hace falta decir mucho, siempre suelo dejar clips para que veas como revienta cada arma, y la DRH puedes darte cuenta que destaca demasiado. Me gustaría saber qué opinas, ¿la DRH merece este puesto o crees que está sobrevalorada? Este es el código y clase de la DRH. Antes de terminar, quiero hacer mención a la nueva ISO, porque si no sabías, esta arma está muy buena. No puedo decir que es completamente rota, pero bueno, pruébalo y verás. Y nada más gente, yo espero que esta lista te haya gustado. Recuerda que está hecha en base a mi experiencia de 24 veces leyenda. Este top es para igualadas, no para competitivo. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, claro que me queda ver la lista completa de las armas, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.